Dicen de mi Que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso, nada es cierto En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada Me importas tú Tú que escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí, te necesito Ay, 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 dolor ya me volviste a dar Me importas tú Tú si escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí, te necesito Para ti soy libro abierto Escribe en mí, te necesito Con un pesar por dentro Mordiendo el sentimiento Con el presentimiento De no volverla a ver Pregunto las razones ¿Por qué dos corazones Tan llenos de ilusiones Se dejan de querer? Se dejan de querer Horrible desencanto Seguir sufriendo tanto Y derramar el llanto Por un lejano amor Vivir desesperado Vivir atormentado Sentir que estás cansado Tan lleno de dolor Cargando con mi cruz Camino por el mundo sin cesar Como un judío errante Como un judío errante sin parar En sombras y sin luz Caído y sin amor Vacío ya por dentro y sin calor Hasta que Dios al fin Me dé otra vez tu amor Cargando con mi cruz Camino por el mundo Camino por el mundo sin cesar Como un judío errante sin parar En sombras y sin luz Caído y sin amor Vacío ya por dentro y sin calor Hasta que Dios al fin Me dé otra vez tu amor Cuando la gente pregunta Que a quien le dedico Mis tiernas canciones Yo les contesto que aquella Que endulza mi vida Con bellas acciones A la que en buenas o malas Me brinda cariño Sublime y eterno A la que vela conmigo Cuidando la cuna Del pequeño enfermo Para la bella señora Que todas las tardes Me espera amorosa Para la fiel compañera Que quiso el destino Que fuera mi esposa Para la reina de reinas Que está por encima De todas las cosas Para la madre abnegada Que no cambiaría Por mil mariposas Paso a la reina Señora galante Tiernas doncellas Y fieles amantes En este momento Inclina en la frente Porque la señora Se encuentra presente Ay, 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 ay Y arriba esta pilla La verdad de Dios Para la bella señora Que todas las tardes Me espera amorosa Para la fiel compañera Que quiso el destino Que fuera mi esposa Para la reina de reinas Que está por encima De todas las cosas Para la madre abnegada Que no cambiaría Por mil mariposas Paso a la reina Señora galante Señora galante Piernas doncellas Y fieles amantes En este momento Inclina en la fe Porque la señora Se encuentra presente E ese momento En el momento Entre todas las Anton��이 A 계속 Gracias.